Cristales en mi troca para la narizado Pa' que no vien por dentro el negocio que cargo Arriba de mi troca muy poco me va Mi radio y celular se la pasan sonando Mi madre que pregunto por qué tan torneo Esta casa es humilde pues yo no la he hecho Sonriente yo le dije que el negocio es derecho Que estuviera la pobre, por eso duermo Como siempre lo que ese lujo se necesita Lo le siembren la mano pa' no perder tiempo Mi madre me dijo que esto no ha de ser Solo tienes que hallar la forma de obtenerlo Todo el resto de abajo con dieciocho de Vendí todo en las patas que fueron creciendo La gente desde abajo no va a dar completo A repartir harina yo estoy bien discreto Ya me voy y me despido y le dejo un consejo Aunque pague la lumbre va a seguir ardiendo Si yo soy yo la toma mañana a correr Pónganse bien las pelas que el leonardo ha suelto Música 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 Música